Hacen falta cuatro cuerdas para cantarte linda Yo no sé cómo explicarte si no te tengo linda Mi guitarra está muy triste si no te canto linda En tu cara de mujer dibujaste el placer que me empuja hacia ti linda ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está? ¿Con quién se ha ido? Solo espero aquí, ven ti linda, tu cariño ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está? ¿Por qué no llega? Vuelve linda a mí, no te amores de esta espera Hacen falta cuatro cuerdas para cantarte linda Yo no sé cómo explicarte si no te tengo linda En tu cara de mujer dibujaste el placer que me empuja hacia ti linda ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está? ¿Con quién se ha ido? Solo espero aquí, ven ti linda, tu cariño ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está? ¿Por qué no llega? Vuelve linda a mí, no te amores de esta espera ¿Dónde está? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está? ¿Con quién se ha ido? Solo espero aquí, ven ti linda, tu cariño ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está?